...en el entidad de los sellos, en el entidad no se puede firmar. Ah, bueno, cuando se puede decir así que, aunque ahora firme gente, bueno, vamos a hablar. Lo que yo tenía previsto era que si hoy no firman muchos de los que estáis aquí, y el resto de las personas que no están aquí, pues se pueden por las sillas de firme. El motivo de que hayamos llamado a este señor para que nos grabe, es que yo pretendo que, y esto ya lo vuelvo a repetir, sea algo sentido y algo por lo que nosotros queremos. Y lo primero que hay que hacer es informarse y aceptar, y destapar. Por eso lo hemos hecho públicamente. Y entonces es fundamental que la gente que lo está aquí se informe, y para eso es lo que vamos a ver. Yo he pensado que puede estar una vez puesto en cada establecimiento público, que tenga vídeo, y que así era eso, que me interesa, que curro, a todos los que, o no, que van, ni siquiera, ni siquiera.